Miren lo que me encontré esta maravilla, un regalo espectacular, diferente, novedoso y aparte sabroso y nutriente. Gelatinas artísticas elaboradas por mi amigo Carlos que nos va a contar sobre este negocio emprendedor. ¿Cómo nace este emprendimiento? Llevamos 6 años con esto a raíz de una necesidad. Todos tenemos una habilidad pero nunca la encontramos hasta que nos pasa alguna necesidad. Por un problema de salud, de una enfermedad súper, súper compleja, es un tumor en el pómulo izquierdo del cerebro. Esto aprendimos, el curso que siguió mi esposa que es estilista, nos dieron esto a finalizar en 20 minutos. Y fue ahí donde empezó el emprendimiento, un año pasando lágrimas como dice la canción, aprender a caminar dentro de las espinas para poder ver el fruto a lo largo del camino. Y sobre todo, valorar a la gente que no necesitas un título, no necesitas que te digan doctor, ingeniero, sino que te traten como persona. Cada pétalo que tú ves ahí adentro se hace uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Cuál es el proceso de 30 a 40 minutos del hacer una gelatina? ¿Cómo tú ganas tiempo? El momento que tú aprendes a trabajar en serie. Tú sacas un proceso en línea que es todo continuo para poder ganar tiempo y así sacar la mayoría de productos. Y en los diseños, en los diseños variedad que tú puedas entender y saber de infinidad de lo que tú puedas hacer en la vida. Pueden ser de gatitos, perritos, corazones, corazón con palomitas que identifica la parejita cuando estás de novio. Porque ya de casado ya... ¡Che! Hacemos diseños personalizados. ¿Cuáles son los diseños personalizados? Los que el cliente nos envía, que son tamaño tortas. Entonces nosotros en esos nos demoramos un día entero. Porque yo elaboro el diseño. El diseño lo paso a mi esposa y mi esposa es la que le da ya la forma en la gelatina. Invitamos a la gente a valorar lo nuestro, sobre todo las habilidades que cada ser humano tiene. Lamentablemente no podemos descubrirlas hasta cuando nace una necesidad. Residimos en la ciudad de Ambato, en Tungurahua. Nosotros enviamos nuestro producto a nivel nacional. ¿Cuál es la manera de podernos contactar? En el Face como Carlos Vinicio Peña Fiel Segovia, donde subo las imágenes de nuestros postres. Un gusto, Dios les bendiga y sobre todo lleno de bendiciones y sobre todo con fe. Fe y honestidad que es en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!